¿Con quién charlas las cosas vos, las decisiones? ¿Tenés equipo? ¿Sos solo? No, no, solo es peligrosísimo. Solo es peligrosísimo. Repetime eso, solo es peligrosísimo. Solo es muy peligroso. Lo que sí existe, que es diferente, es lo que se llama la soledad del poder. Es que me abriste una puerta hermosa. La soledad del poder, a ver, explícamelo. Significa que hay un momento que por más que vos estés acompañado, que te den opiniones, que uno te diga blanco, el otro negro, te sugieran, hay un momento que la decisión la tomás vos. Y lo bueno o lo malo de esa decisión es tuya. Si vos sos el responsable en una organización grande como me toca a mí. El día, te digo, una de las decisiones más difíciles que tomé, el día que nosotros decidimos, a pesar de las denuncias penales, a pesar de que fueron a la corte, mantener las escuelas abiertas. Y es una decisión de esas que vos, por más opiniones, los abogados me decían una cosa, otros me decían otra, los sanitaristas me decían una cosa. Todo el mundo opinaba, no estaba solo yo. Tenía las opiniones de gente que yo considero muchísimo. Ahora, la decisión llega un momento que termina la ronda y todos te miran. Todos te miran. Te miran así, ¿no? Sí, claro, te miran así todos. Y uno dice blanco, negro, las consideraciones. Nunca estás solo. Pero hay un momento después de que todos hablaron que te miran así. ¿Y qué hacemos? Blanco, negro. Es así. Abrimos domingo a las 10 de la noche. Abrimos mañana las escuelas o no. Y la decisión es tuya. Eso es lo que se llama la soledad del poder. Y es válido. Y es así. Hay decisiones que las tomás vos.